Dale para allá Ya lo quiero El diamante tu sabes Mata de 25 Yo no lo dice El diamante está desgraciado Pila en el cuero a la mujer Le ha pegado ella Ella se fue, tu sabes, pasa antes Para ella ahora, está desgraciado Porque tu sabes, marito, él está alocado Él quiere dejar el trabajo Porque aquí tu sabes que no estamos relajando Él, un buen mundo Porque tu sabes, búscalo todos los días Enferno a la mujer, es una malicia Ella se llama Alicia Los buenos le está pegando Tal vez se ha agatado porque se ve, oye, se está llenando Ella está involucrada Por allá El diamante Porque tu sabes que no estamos en avería Si yo me paso, llámame la policía Yo digo la verdad, mala mía Que lo que es, diamante Es un rumbo Alguien de la zona de este lado El diamante El diamante Ya tu sabes El Eres agatado Nuevo En los videos En un pedi 25 Casi más se leen Agatado y te ¿Qué es? El diamante El diamante El diamante El diamante